No hay motivo para manifestaciones normalistas. Así manifestó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, en entrevista, tras reiterar que ya se han pagado en tiempo y forma todas las becas, además de otorgar 1.500 plazas tan solo en diciembre, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las y los Maestros Federal, UCCAM, sobre el huachicol o venta de plazas, refirió que no se permitirá, por lo que estas plazas entregadas fueron verificadas para cada uno de los normalistas, a quienes se les exige tener la formación pedagógica a través de la escuela normal correspondiente. En cuanto al tema de las becas, refirió que se han pagado en tiempo y forma también, por las cuales se destinan 10 millones de pesos a normalistas, tan solo para la escuela normal Vasco de Quiroga en Tiripetío, tal como lo informó previamente la Secretaría de Educación Estatal. De acuerdo con la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, también se distribuye el apoyo denominado pres estatal a los estudiantes normalistas, además de otra beca para útiles y una más para alimentación, sin contar que son destinados más de 180 millones para pagar la nómina de egresados asignados a centros escolares en el Estado. Informo para CB Televisión, Alejandra Hernández.